Jerónimo Venegas, el Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y también del Registro, en este caso, Presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, Jerónimo, una circunstancia bastante particular para el campo y lo primero que se me ocurre preguntarles es cómo esta sequía está afectando al trabajo en el campo, al trabajador rural. Bueno, está afectando las actividades y por ende al trabajador rural directamente, ¿no? Esto es algo que no se había visto hace muchísimos años que no se tenía en cuenta una sequía de esta naturaleza y esto, sin lugar a dudas, no perjudica solamente a la producción, al trabajador, sino también al país, porque... Hay una recesión importante. Total. Además, creo yo que la producción es el impulsor de la economía del país, no del campo. Sin duda. ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Cómo lo ve usted desde el sindicalismo del hombre de campo a la actitud del gobierno respecto del campo cuando estamos ya casi llegando a un año de conflicto entre ambas partes? Es una actitud que nadie la entiende, no solamente yo creo que nadie puede entender una actitud de parte del Estado Nacional de enfrentarse con el campo. Esto que está pasando ahora, tenemos que retrotraernos a los cuatro meses de la medida de fuerza del campo que, sin lugar a dudas, ha generado una crisis económica en el país, porque nosotros hoy tenemos la crisis mundial. Nosotros no somos una isla, somos parte del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta la crisis económica que se viene arrastrando desde el conflicto del campo-Estado. Yo creo que tienen que darle un corte a esto el gobierno nacional, en vez de estar anunciando medidas sin consulta con el sector agropecuario, tendría que sentarse en una mesa a generar políticas de Estado agropecuaria para todas las actividades. ¿Y desde el sector agropecuario, desde las entidades, deberían quizás posponer o no amenazar convenidas de fuerza para llegar a un tipo de diálogo? ¿Cómo lo ve? Porque es como que aparece el tema de retenciones siempre en el medio, como el nudo que no se puede desatar, y mientras tanto siguen enfrentados. Claro, pero las retenciones hoy, que no hay producción, no tienen sentido. Realmente con la sequía, con un millón y pico menos de hectáreas que se ha sembrado de trigo, al contrario, tendríamos que poner la alarma en marcha porque el pamba vale muchísimo más este año que viene por la falta de trigo, y esto es un artículo de primera necesidad para los hogares más humildes. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ceder, tiene que sentarse a diagramar una política de Estado para el sector agropecuario. Vuelvo a repetir, es el impulsor de la economía del país. Un año electoral que estamos viviendo, ¿cómo cree que se insertará la dirigencia agropecuaria con vistas a las próximas elecciones? Bueno, por lo general el campo hasta ahora ha sido apolítico, muy pocos dirigentes han participado. El 11 de marzo pasado para acá creo que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, yo creo que después de estas medidas que tomó el gobierno y que hicieron que el campo sufriera un crack y que se dieran cuenta que para tener decisión hay que estar dentro del poder, ¿no? Yo digo... Hay que participar. Hay que participar. Uno puede, qué sé yo, sacar mano a las cosas que hacen, pero si no participa... Ahora, ¿esa participación no puede desvirtuar a veces los reclamos sectoriales con otros intereses políticos diferentes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que una cosa es la política, otra cosa es la medida que ha tomado el campo, ¿no? No tiene nada que ver con la política, por eso bien lo han hecho las entidades de no dejar participar políticos en los escenarios de ellos, ¿no? Sí, sí.